Frente al avance del proceso de investigación en el Consejo Nacional Electoral CNE sobre el presidente Gustavo Petro y el gerente de su campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol por posible violación de topes de su campaña, se especula incluso por Roa mismo sobre la posibilidad de su renuncia a la compañía de petróleos. Ante esta situación en redes sociales se especula hoy sobre la posibilidad de que Edwin Palma Gea, miembro directivo de la compañía e hijo de Barranca Bermeja, sea su reemplazo. Me están diciendo en este momento que en Ecopetrol empieza ya a barajarse quién podría ser el reemplazo del doctor Roa. Hablan, profesor Quijano, de Edwin Palma, que fue viceministro de Trabajo y que está en la Junta de Ecopetrol. Es actual viceministro de Trabajo, se modificaron los estatutos para que perteneciera a la Junta Directiva de Ecopetrol, acaba de entrar, no lleva más de tres semanas en ese cargo, es un tipo hipermegapoderoso Luis Carlos en el gobierno, no solamente es el viceministro de Trabajo, es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, fue presidente de la USO, uno de los personajes que obviamente desde su óptica más maneja el sector petrolero y puede ser que este personaje llegue a hacer el reemplazo de Roa, sería de la entraña del presidente. Luis Carlos, un dato sobre Edwin Palma, que puede apuntar a esa línea, tenía derecho a ser senador de la República, una codiciada curul del Senado de la República y dijo, no señor, yo paso, yo me quedo aquí en Ecopetrol. Este es un juego de ajedrez. Pero tengo entendido que también fue una decisión del presidente, ¿no? El presidente le dijo, lo necesito en la Junta de Ecopetrol. ¿Y sabe Luis Carlos por qué es importante Palma en Ecopetrol? Porque los más críticos, y usted lo ha reseñado aquí todos los días, los más críticos de la actual gestión de Ecopetrol, curiosamente en la USO, el sindicato petrolero del cual viene este miembro de Junta, sería casi un alfiler de unión en el sector y obviamente desde las fuerzas sindicales que son tan fuertes. Es importante señalar que debido a la cotización en Bolsa de Valores de Nueva York y otras normativas, Ecopetrol suele llevar a cabo un concurso de cazatalento para el reemplazo de su presidente cuando haya la vacante, un cargo de naturaleza eminentemente técnica. Aunque Palma podría ser considerado para la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol porque es miembro de ella, se menciona al excongresista Tolimén, usted el periodo Realpe como posible candidato para dicho cargo. Independientemente de su veracidad, la mención de Edwin Palma como posible presidente de Ecopetrol ha generado en el día de hoy un revuelo en el ámbito político, local y regional.